¡Ay qué amor! Me gustas, tú sabes que me gustas Sabes que te deseo, me gusta hacerte el amor Deseo esta noche, hacerlo de anoche Hay veces otras cosas que nunca hemos hecho Me gusta tu cuerpo, pegado a mi cuerpo y te amo Tu voz murmurando, tu cuerpo sudando Tu lado rojado, la noche en mi pecho La noche comienza, sigamos haciendo el amor Sigamos así, pegadito, juntito, nena Mi princesa Me gusta como tú me amas Me gusta tu cuerpo, me gusta tus labios Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Tu pecho en mi pecho, la noche comienza así Sigamos haciendo el amor Me gusta como tú me amas Y es que me gusta tenerte Acariciarte y besarte mi amor Me gusta como tú me amas Y es para ti lo que yo canto preciosa Sabes que es para ti Me gusta como tú me amas Es tú, 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 tú y yo En mi habitación Hacemos de todo, lloramos de amor Y es que me encanta Hacer de todo contigo, nena Como Saterojo le encanta al amor Como siempre Me gusta como tú me amas Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cuerpo, me gusta tus labios Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Me gusta, tú sabes que me gusta Sabes que te deseo Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Tu pecho y mi pecho La noche comienza así Sigamos haciendo el amor Oh 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 Ay que amor Ay que amor Oh Oh Y es que me gusta Y de yo hago Para Katy Y para ti princesa Sama Dile cuánto me gusta Ay que amor En la voz de Manu Martínez Zaperoco Amén